¡Buenos días amigos! Buenas tardes, el día de hoy voy a hacer un clásico de la cocina mexicana, la salsa mexicana, que es salsa casera, que la acompañas con los huevitos en la mañana, con cualquier tipo de huevos revueltos, con tocino, con jamón, solos, en omelette, yo esta vez la hice en estrellados y mira que belleza, Dios mío, quedaron los huevos, estos huevos estrellados con la salsa casera, que es muy parecida o casi igual a la de una marca de México que es salsa casera Herdes, esta salsa yo la aprendí hace años, allá en Tijuana, me la enseñó una amiga, ojalá me estés viendo y mira el resultado, acompáñame paso a paso, te voy a enseñar como hacer esta deliciosa salsa para que la acompañes con tus huevos, en la cocina con Ernesto, ¡vamos! Pues en este paso amiga, es el primero, vamos a necesitar un tomatillo verde y lo vamos a depositar en agua hirviendo, tenemos que poner dos tomates rojos, los más rojos que tengas, unos cuatro dientes de ajo, un chile serrano y un chile güero y media cebolla blanca o amarilla de la que tengas en tu alacena, le puse demasiada agua, no tiene que ir tanta, debe en cuanto alcanzar a cubrir lo que son los vegetales, y ahí la vamos a tapar y con ese mismo calor se va a alcanzar a cocinar, no la queremos muy cocida, para continuar con el siguiente paso, estamos aquí en la cocina con Ernesto, haciendo una deliciosa salsa casera para tus huevitos mañaneros. Pues en este siguiente paso, que es el segundo y muy importante también, aquí tenemos lo que vamos a ocupar para picarlo muy finamente, lo más que puedas, y sal, y consomé de tomate, y pimienta, es todo lo que necesitamos, y ahí lo que ve rojito en el medio, esa es pasta de tomate, que la venden en cualquier parte y le da mucho resalte a cualquier salsa roja, es una pasta concentrada de tomate, pues un tomate, un chile serrano, un chile güero, media cebolla, y estos son bell peppers, un cuartito de bell peppers, solamente para darle color a lo que va a ser la salsa, y allá están los otros ingredientes, ya en su punto, cocidos, y vamos a continuar con el siguiente paso, para hacer esta deliciosa salsa casera, paso ya regrese a mi amigo, con todo lo que te había mostrado anteriormente, y bien picadito, lo más que puedas, porque esa es la magia de esta salsa casera, y ahí están los que propusimos primero, a coser, y que ya están en su punto, y lo vamos a depositar en la licuadora, así con la poquita agua que le quedaba, con toda esa, que era la situación apenas que alcanzara a topar los vegetales, vamos a añadir la pasta de tomate, y te recomiendo que la uses esa pasta de tomate, le da buen sabor a todas las comidas que llevan tomate rojo, y vamos a añadirle unas cucharadas de sal, nomás para empezar al tanteo, y eso va a ser aparte de tu criterio, de que tanto te gusta el sazón de tu sal en tu salsa, y una cucharada de consomé de tomate, para resaltar ese color y sabor de todos los condimentos, y vamos a espolvorear como alrededor de un cuartito o media cucharada de lo que es de pimienta, y una espolvoreada también de lo que es orégano seco, y ahí mismo vamos a licuarlo en nuestra licuadora, es una simple licuada en cimita, no es gran cosa, simplemente queremos que se se licúen los ingredientes para después llevarlo a sazonar en la sartén con aceite que pusimos, y vamos a continuar con el siguiente paso ya para mostrarte cómo va a quedar y cómo es tan sencillo este proceso de hacer esta salsa casera, no pica, quiero decirte que no pica mucho, y la puedes acompañar con los huevitos, con cualquier desayuno en la mañana, con una carne machaca, con unos frijolitos, o con unas papitas, con lo que tú quieras la puedes acompañar, y te sale deliciosa, exquisita para acompañar con lo que tú quieras, y vamos a esperar un poquito ya, ahí lo depositamos sobre el container del mismo sartén donde se cosieron, y lo que queremos en el siguiente paso muy importante, no queremos que se cuestan mucho los los vegetales que picamos, los vamos a añadir aquí en esta salsa que hicimos, puedes ir probando de sal, a ver cómo andamos de sal, y así tú le darás el toque que tú quieras, y mira, es tan sencillo como lo que todo que picamos, irlo añadiendo a lo que es la salsita, y ahí está, añadiendose la cebolla, el chile serrano, el chile güero, y por último el bell pepper que no enchila, pero le da un ligero sabor, y aparte le da decoración a la misma salsa, y todo esto lo vamos a dejar en cuanto hierva, el primer minuto lo apagas, igualmente va a terminar de cocerse con los diferentes, con el calor que tiene, perdón, y así vamos a degustar, o hacer una pequeña demostración, con unos huevos que, unos huevos estrellados, con esta salsa casera, hecha en casa, y que te va a gustar, verás, trata de hacerlo, y te va a encantar, hay varios procesos de hacer esta salsa, pero así te queda casi igual, o igual, que la que venden de la lata esa que te mencioné al comienzo, y pues mira, esta es una deliciosa salsita, que la puedes también acompañar con unos chicharrones, con unos chicharrones de esa de skin de puerco, deliciosos te quedan, y pues yo pues más que nada, pues por los huevos, con unas papitas también, con unas papitas, o unos chetos, o unos estos fritos, se puede acompañar, claro, obvio, la vas a dejar enfriar, y le vas a dejar su tiempo de reposar, no es que al instante, al menos que estuvieras en un desayuno, comiéndote un omelette, o alguna otra comida, por el estilo, y entre más rojo sea el tomate, más rica te va a salir la salsa, y pues el picante no es mucho, es normal, ligero, puede decir, hacerlo medium, no alcanza a picarte, pero es un sazón que te adicta a querer comer, y comer, y comer, y comer, y comer la salsa casera, hecha en casa, que más da, verdad, que más da, dijera, si no la vas a comprar, no, hecha en casa, más rica, y hecha por ti, y verás que deliciosa te queda, no lleva cilantro, no lleva más nada, con esta salsa, en el siguiente video, estaré haciendo unos huevos a la putanesca, se oye grosero el nombre, verdad, pero son deliciosos, son de Italia, y es lo mismo, porque en Italia se acostumbra también a hacer las salsas caseras, y envasarlas, y guardarlas, para la temporada de invierno, cuando no hay mucha, mucho tomate, entonces, estos son los pasos a seguir, para hacer esta salsa casera mexicana, y te invito a que sigas en la cocina con Ernesto, comparte mis videos, dame like, pues aquí seguimos en el siguiente paso, para mostrarte, aquí ya quedó, mira, la consistencia en que queda esta salsa casera, deliciosa, para acompañarlo con los desayunos, y lo podías acompañar también, como me estaba antojando, una pechuga así, doradita, y con la salsa encima, como si fuera una salsa de esta ranchera, eso, y mira, ahí en el sartén, yo puse un pedacito de mantequilla, para hacerme unos huevos estrellados, y mostrarte que tan fácil, tú lo puedes hacer, en uno que no se te pegue, que tenga teflón, y ahí pongo los huevos, voy a usar los huevos frescos, y vamos a, ahí, echar, o añadir una cucharada, de así, de la salsa recién hecha, encima de los huevos, y los mismos huevos se van a cocer con la mantequilla, y todo bien rico, y le vamos a tapar, para que se cueza lo que son las, las yemas, las, las, las yemas blancas, las yemas amarillas, I'm sorry, para que así, todo tenga una cocción pareja, y dependiendo a, a ti, o a la persona que le estés cocinando, como le gusten los huevos, y bien cocidos, no tan cocidos, y ya es dependiendo del gusto de la persona, o a quien le estés tú preparando, amiga, amigo, esta deliciosa salsa, con sus huevitos estrellados, y así estamos, ya fulminando, y terminando, lo que es este video, de esta salsa, te recomiendo, amiga, amigo, que la hagas, te va a gustar, te puede durar más de una semana, hasta cinco días, pero no creo, porque de lo tan rica que está, se acaba de volada, y pues, aquí estamos en la cocina con Ernesto, suscríbete, hasta acá, un de YouTube, comenta, comparte mis videos, regálame tu like, y pues, ese que me gusta, en español, es lo que quiere decir, y pues, te voy a mostrar, como quedan estos deliciosos huevitos, estrellados con la salsita, y nada más, una tapadita, así encima, y ahí está, mira, 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 y ahí está tu desayuno, con un panecito, o unas tortillas de harina recién hechas, o de maíz, de las que tú gustes. Quiero degustar, esta deliciosa salsa, que me salió, riquísima, mira los huevitos, en su yema, en su punto, te lo enseñaré, por ejemplo, facilísimo, sale igualita la salsa, esta misma salsa, la vamos a utilizar, para hacer, unos huevos a la putanesca, en el siguiente video, te enseñaré, a hacer, estos huevos a la putanesca, que es muy parecido, pero lleva, sus variaciones, estilo italiano. Mira. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.